Yo creo que Alon sí demostró ser muy buen top-learner este split. Tiene una champion pool muy amplia y juega muy bien. Pero bueno, yo tengo la experiencia que él no tiene y si podemos salir con un poco de ventaja, no sabrá cómo responder. Sí es verdad que Manta juega top hace mucho tiempo. De hecho, hace algunos años era considerado el mejor top o casi el mejor top de la liga. Entonces, actualmente creo que no se ha sabido adaptar. Sigue jugando tanques o picks que están como fuera de meta y creo que eso le ha costado demasiado. El sábado vamos a llegar con todo y vamos a dar lo mejor para ganar. No nos importa mucho si ganamos 3-0, si ganamos 3-2 o lo que pase. Siempre vamos a llegar con la cabeza en alto y vamos a tratar de jugar nuestro juego a nuestra manera, tratando de sacar cada victoria. Entre Relic y Strike, creo que es un poco mejor Strike. Nada, no siento que tenga alguna preferencia de jugar en contra, como que los dos me parecen players normales. Yo creo que va a ser una serie difícil. No creo que sea 3-0 para ningún lado, la verdad. Yo creo que van a ser cinco juegos y va a ser reñido, la verdad. Nada, hay que trabajar mucho esta semana y literal tomarla como la semana de matar o morir. Queremos ganar la Infinity, que ya lo pudimos hacer en el pasado y llegar a la semi, ganar la semi y luego eventualmente una final. Lesa siempre ha sido un gran laner, siempre he tenido buen respeto. Pero igual no siento que tenga mejor synergy con su equipo de lo que tengo yo. Ni mejor synergy que tengo yo con Solid que él tenga con Spooky. Así que por ese lado siento que tengo la ventaja. Los pilares como los puntos más fuertes de R7 es más que todo lesa y hace que son muy buenos laners. Y en TeamFace también hacen bastante. Queremos como que ir con algo que los sorprenda para que salgan de su zona de confort y como que esa en un BO5 así te afecta bastante. No estamos entrenando para ganar a R7 o a Isuras en semi. Entrenamos para ganar la copa y dar un buen internacional representando a toda Latinoamérica. Noticias. Weissit compresario Le weight. Entonces las Nasional. Gracias.